Se soltra un ardecañones, las trincheras están silenches, y por los caminos del norte, vuelven los batallones, vuelven los espadrones, a Chile, a sus viejos amores, en sus victoriosas banderas, traen mil recuerdos de gloria. Palas, desgarraron sus sedas, sus estrellas muestran, sus estrellas muestran, hermosas, cicatrices de guerra, cruzan bajo arcos triunfales, tras de sus bravos generales, y los que pasan heridos, van marchando marciales, van sopliendo viriles, y retornan invictos, pasan los viejos estandartes, que las batallas combatieron, empapados en sangre, a los soldados guiaron, y a los muertos cumplieron, como morca canobles, ahí van los infantes de bronce, fuego, armilleros de hielo, que al viento sus aves y lanzas, a la carga, los pinetes de plata.